Tú me dejaste solo, con eso no hay problema Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Tú me dejaste solo, con eso no hay problema Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Ahora tengo otra masculona Quieres cantar a la cabrona Con sus pechos de silicona Quieres hacerla tengo madrona Y no te voy a negar Y no volvemos a encontrar Te tengo que recordar Soy mejor, soy mejor soltero Hago lo que quiero y cuando quiero Soy mejor, soy mejor soltero Una pila de dos, una pila de cuero Suena esa guitarra y pa' cantarle Tú me dejaste solo, con eso no hay problema Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Tú me dejaste solo, con eso no hay problema Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Estoy un soltero, haciendo lo que yo quiero Estoy un soltero, haciendo lo que yo quiero Y tú te pensaste que yo me iba a morir Tú estás loca Ahora me llueve la alerta en el Instagram Y tú pensando que yo iba a llorar si joder demasiado Fuera ilegal, ahora mismo sería el mayor criminal Tú vayas yo pa' acá Así es como es, en la discoteca tomando mujer Tú vayas yo pa' acá Apréndete el color, bebé Soy mejor, soy mejor soltero Hago lo que quiero y cuando quiero Soy mejor, soy mejor soltero Una pila de dos, una pila de cuero Tú me dejaste solo, con eso no hay problema Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Tú me dejaste solo, con eso no hay problema Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Que te vaya bien, que te vaya bonito Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Que la vida es una sola, la vivo celebrando Ahora estoy mejor que nunca, ahora tengo otra más buena Estoy en tu soltero, haciendo lo que yo quiero Estoy en tu soltero, haciendo lo que yo quiero Y aquí va el modo verano, violete Level Company, baby, check it out Y todo el que esté soltero, con un dedito pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' bajo, dale pa' bajo, dale pa' bajo Dale pa' bajo, dale pa' bajo, dale pa' bajo, mami hasta abajo Ricky, 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 Sontero Ricky, 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 Sontero Repuesto pa' bajo, mami hasta abajo